Hola amigos, ¿cómo están? Miren, el día de hoy les vamos a hacer la presentación de este nuevo disco Esta nueva edición del disco Black & Blue de 1975 Esta edición es una edición muy limitada Que salió el mes pasado en la tienda Carnaby en Londres Como sabrán, los Rolling Stones abrieron una tienda exclusiva De mercancía oficial en el número 9 de la calle Carnaby en Londres Y cada mes, cada tres meses han estado sacando discos Con esta portada, con el número 9 Haciendo alusión a que es exclusivo de la tienda Todos los discos que han editado hasta ese momento han sido rojos El rojo es el tema de la tienda Y han editado Sticky Fingers, God's Head Soap, Honk, Black & Blue y Blue & Lonesome La semana pasada salió el disco en vivo en Copacabana Que ese disco es transparente Con detalles amarillos, verdes y azules por la bandera de Brasil Es el único que no ha tenido la temática de vinil rojo Vamos a proceder a mostrarles esta edición Que viene con su funda plástica Sin pegamento, sin sellar Y podemos ver Que el disco viene respetando hasta ahorita Lo que son los detalles de la versión original Dice impreso en Europa Y trae el sello COC 5906 Exclusivo del disco Black & Blue Podemos ver Que también viene respetando la funda La funda original Con el personal que participa en las canciones Los ingenieros, los asistentes Y pues los detalles de cada canción Estos discos que han estado saliendo Son la reedición Son el máster Del 2016 Que reeditaron todos los discos de vinil Del 71 En el 2016 Como les mencioné hace un momento Todos los discos vienen en color rojo De estos que salgan de la tienda de Carnaby Son exclusivos de la tienda Y se venden 500 En la tienda Y 500 vía internet Tuvimos la fortuna de conseguir Un ejemplar vía internet Y pues es lo que Lo que les estamos presentando el día de hoy Sin más por el momento Ya saben Estaremos haciendo más unboxing Más demostraciones Si aceptan sugerencias Comentarios No olviden darle like Y activar la campanita de notificaciones Así como suscribirse al canal Les manda un saludo Su amigo Roger